Lo lave y me lo talle, una cada día. Toma tus fotos, no me voy a saltar. El biche niño está por acá. Ay tú dile. Ahí es una entrega general. 3 en 1. 3 en 1. De Diana para Jenny. Ay gracias Diana. Un gatito. Sí, ay cabrón. Es la novia de Jackie. De Diana para mi papá. ¿Eh? De Diana para ti. Ay Dios, para mi carro. Para la lady, ahí lo voy a poner en la lady. De Diana para ti. Thank you. Era una novia. Mi amor, ¿por qué? La rica que le dieron a la de Diana. ¿De Diana para quién? Es respetuoso. Ay querido, me llevo un sillete de quien. Pegado a la bolsa. Como que está medio orejón el pichoso. Con el cerebro. El ratito. Ven Cristianita. El otro rata es. Ay, le vuelve senoso. Es un monstruo volador. De la familia Mendes Castro para Diana. Mííííííra. ¡Maquillaje! ¡Maquillaje de el guando! ¡Que rico vos! Me voy a bañar... ...y con acondicionador. ¡Es lo mejor! ¡Esto es el gueto de tu nieto! ¡Eso es lo mejor! Es lo mejor. Rosita. Para ti. ¡Ah, gracias, tío! Una bufanda. No tenía rosita. ¡Andale, pues! Si te vas a los niños que no la tienen toda, ¡amor! ¡Esta no tiene de nada, mamá! ¡Dale la parilla! ¡Linda! ¡Mira, palomón! ¡Ay, gracias, comadre! Bueno, ¿cómo estaba la barata de bufanda? ¡Eh, familia! ¿Está parada, no? Para mi tía me ha hecho de familia. ¡Una bola! Ya no tienes bola soltada. ¡Luca! Le voy a decir el futuro a cada quien. ¡Arri, oyene! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos con todos los niños que nos vemos! ¡Casiado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale voy a leer el futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si ti, sigue tú! ¡Santo te ganas! ¡Ay, yo no soy buena para eso! ¡No me haces! ¡Si no debes estar buena! ¡Ay, no te debes estar! ¡Ah, bueno, ya estás hablando! ¡No! ¡No! ¡No sé leer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál iba? ¿Este? ¿Por qué tiene el nombre? ¿Por qué tiene el nombre? ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¿Cuál es este? ¡Para la mami de Jenny! ¡Para la mami! ¡Chula! ¡De Jenny! ¡Ay, mi tesoro! ¡Ay, muñeca dorada, tierna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es? Para los callos. ¡Para mis pies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para los callos! ¿Quién dijo los callos? ¡Jolio! ¿Ya oíste lo que dijo Julio? ¡Jenny, gracias! Esto es para que no vaya a gastar el pericurio cuando me lo dé. ¡Ja, ja, ja, ja! No, así que va a descargar, va a dormir, va a descargar. ¡Gracias! Para mi tío César, de César, ¿no? ¡Ah! ¡Es Navidad! ¿Para quién? ¡Para César! ¿De quién? ¡El platoncillo! ¿Eh? ¡El platoncillo! ¿Ele? ¡Bye! ¿Qué? ¡Burbis! ¿Te gustaron en mí? ¡Sí! Para que descanse. ¡Thank you! ¡Qué va a hacer matá! ¿Cómo sabe la cena de chiquito? ¡Más trabajo! ¿Estás chiquitito? ¡Qué bonito! ¿Qué camisa? ¡Una camisa! ¿Qué color? Dicen aquí en el color. No me voy a perder con este color, ¿eh? Te lo aseguro. ¡Va a ver bien! ¡Va a verísimo! ¿Sí le gustó? ¡Color bien! ¿Y este? ¡Diferente! ¡Este sí lo escogió aquí! ¿Alguien lo puede ver en buen? ¡Llamará así! ¿Quién envovió a este? ¡Ah! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡De la familia! ¡De la familia! ¡De la familia! ¡Ay! ¡No sé qué! ¡No está tan formal! ¡Ay! ¡Está como para diario! ¿Para qué? ¡Normal! ¡Sí! ¡Lo que no en la cajuela! ¡Lo que no en la cajuela! ¡Ah! ¡Este es de mí! ¡Para César! ¡Segundo regalo! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Al más! ¡Para Cotoncillo de Dianita! ¡Te amo! ¡Ach! ¿Tú te rayaste? ¡Para ver las patonditas! ¡Ya lo vistieron, Rih! ¡Ya es patondita! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Hijo! ¡A lo mejor no te queda! ¡No me van a quedar la mía ya, eh! ¡Ja ja 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 Yo creo que se llama chile. Gracias, Jennifer. ¿Qué? Ya vamos, ¿no? Y aquí está. Para papito de Jennifer. Ya estamos en este proceso de intercambio de regalos. Un brazo. No. Ya comieron. ¿Cómo sabe? Uy, estoy bien. Le hice así y le sentí el rastro de dos. Me gusta más. Ay, para que vean. Qué experiencia. Digo, más experiencia en el anciano que yo. Está como chita. Para Javier de Jennifer. Ya me estoy. ¿Y qué es que no estaba en su brazo? Pues los de abajo me salen cada rato. Los de abajo me salen cada rato. Otro gorrito. ¿De quién para quién? De Javier para Jennifer. No, no. ¿Ah sí? Yo no sé, yo me volví. Thank you much. ¿Te gustó? ¿Tiene algo? Para Javier. Para Javier. Era desde el año. Para Javier y dice abajo. Ahí es una carpeta. Oh no, este fue el regalo de Israel. De hasta el cumpleaños. Allá hay otro abajo, mira. Javier de mi papá yo creo, no sé. Sí, para Javier de mi papá. Sí, para Javier de mi papá. Nada, eso es un cumpleaños. Ándale. De la familia. Dile que lo quiero. Dile que te quiere. ¿Pero no? Sí. ¿Eh? Está curado tu brazo. Pero bueno. No puede pasar. El último ya. No. No, no. No.